¿Aló? ¿Geraldo? ¿Qué estás haciendo? ¿Manejando? Suban el volumen que los palantes revienten Gerardo en el ambiente y toda hembra caliente El papi de las nenas pero solo de las buenas Directo en estéreo así que suban sus antenas Dijeron que me calme pero no tengo remedio Que quién es ese loco, que vulgar que es ese vídeo ¿Oíste lo que dice cada vez que lo entrevistan? Lo único que falta es que ese pata se desvista Buena idea, hagámoslo en privado Deja disfrutar de saborearte como helado Vainillo, chocolate, no importa siempre y cuando Gerardo va manejando Manejando, ahí va manejando Manejando, ahí voy manejando Manejo a veces lento, otras veces voy volado Depende de la compañía que tenga a mi lado No hay nadie que me pare, soy un as en el volante Se sube, se baja, se atreva, se cansa, ni sigo adelante Manejo en la noche aunque no prendo las luces Paro de vez en cuando para comer algún dulce Como todo el día no engordo, suerte mía El dulce que me gusta no tiene una caloría Manejo con cuidado porque mami siempre dijo Anda asegurado por si acaso chocas mijo Choco frecuentemente, nunca salgo lesionado Aguanto como tanque y me levanto bien parado Manejo en la playa, manejo en el desierto Manejo en primavera, en el verano y el invierno Madrugo manejando como todo buen latino Ten cuidado nena por si cruzan mi camino Manejando, ahí voy manejando 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 Manejando ahí, voy manejando Como manejando, manejando ahí, voy manejando